Buenas, estamos aquí en Genshin Impact y en el día de hoy os he decidido traer una pequeña guía sobre localizaciones donde poder farmear todos los diferentes tipos de madera que hay en el juego, los cuales se han implementado con la llegada de la 1.5, ¿ok? Este material básicamente se utiliza principalmente para craftear muebles y edificaciones para vuestra tetera, ¿ok? En este vídeo, como ya he dicho, os voy a mostrar diferentes localizaciones que he encontrado yo farmeando, otras que he encontrado recomendadas por otros usuarios del juego y básicamente, tenéis aquí abajo los tiempos en la descripción, el objetivo es ese, ayudar a la gente, que bueno, realmente es muy fácil encontrar madera, pero a lo mejor el problema es saber dónde está cada tipo de madera y dónde puede haber una buena zona para farmearla, ¿ok? En este caso os voy a mostrar, para empezar, como ya he dicho, aquí tenéis los tiempos en la descripción para los que queráis buscar un tipo en concreto, esta zona de aquí, ¿ok? Justo este punto de teletransporte al lado de Mondstadt. Aquí, lo que encontraremos será este tipo de árboles que básicamente nos dan este tipo de madera. Bueno, esperad, creo que este ya lo había talado, ahí está. Madera de abeto. La madera de abeto se puede obtener de este tipo de árboles y básicamente por aquí hay bastantes que nos soltarán de este tipo de madera, ¿ok? Como podéis observar, madera de abeto. Bueno, ahí estoy lichurro, da igual. Por aquí arriba también más. Madera de abeto. Como podéis observar, todos estos árboles, que son así un poquito más finos, se pueden farmear y todos ellos, bueno, todos los que tengan esta forma, nos darán madera de abeto, ¿ok? Como podéis observar, hay bastantes árboles, solo los finos, ¿ok? Los que sean un poco más grandes no se van a poder farmear, por ejemplo, creo que este de aquí no se puede farmear. Mira, este en concreto sí que se puede, pero hay algunos que son un poco, que tienen formas más raras o que son un poco más grandes de lo normal. Eso sí que no los vais a poder farmear, ¿ok? En este caso, este por ejemplo, en concreto, sí que se ha podido farmear, ¿ok? Pues nada, aquí como podéis observar, hay bastantes. Luego cruzando esta zona por ahí delante hay más, aquí debajo hay más, ¿ok? Y aquí encontraríais la madera de abeto. Así que nada, pasemos a la siguiente parte. Ok, y ahora vamos a pasar a otra zona que es un poco, bueno, la definiría como una fusión, ¿ok? Ya que no solo encontraremos un tipo de madera, sino que encontraremos dos, bastante número. Como podéis observar, si saltamos de aquí, vemos que este camino está lleno de árboles, ¿ok? En este camino en concreto hay dos tipos de árboles, ¿ok? Tenemos este primero, creo que este se podía farmear, que si no me equivoco, este de aquí será pino. A ver si lo cojo, ahí lo tenéis, madera de pino. Y luego tenemos otros un poco, de un color un poco más clarito, ¿ok? Bueno, como podéis observar, este tipo de árboles sí que se pueden. Este, por ejemplo, creo que tiene una forma un poco más extraña, era el que no se podía. Como podéis observar, si golpeo a este no nos da ningún tipo de madera, ¿ok? No son farmeables, por decirlo de alguna forma. Y luego por aquí abajo, voy a coger esto, ya que estoy, tenemos estos de aquí, que también son pinos, ¿ok? La madera así un poco más oscura. Ahí lo tenéis, madera de pino. Y luego, si me vengo por aquí, tenemos estos un poco más claritos, que estos son los que nos dan este tipo de madera, ¿ok? Incluso estos, incluso estos que tienen atado esta especie de lazo, bueno, lazo no, sería una cuerda, mejor dicho, nos dan la madera de avellano, ¿ok? No sé por qué he dicho lazo, ¿verdad? Está claro que es una cuerda, pero bueno. Y estos de aquí, como ya he dicho, este también tiene una forma un poquito rara, pero también se puede farmear, nos dará la de avellano, ¿ok? Estos de aquí más oscuros, la de pino, y los más claritos, las de avellano. Básicamente, como podéis observar, aquí hay bastantes, por ahí tenéis un poquito más. Entonces vais subiendo, vais viendo diferentes tipos de árboles, los de madera más clarita nos darían avellano, y los de madera más oscura nos darían de pino, ¿ok? Aparecía aquí unos enemigos, no pasa nada. Así que nada, bueno, voy a cortar aquí, el combate no nos interesa. Y voy a pasar a la siguiente parte del vídeo, ¿ok? Ok, vamos a continuar con la madera de cedro fragrante. Esta madera se encontrará en el camino hacia el Lobo del Norte, ¿ok? Hacia el desafío del Lobo del Norte. Y básicamente, bueno, esta zona ya lo he traído antes, y guía de las lucetas, si no me equivoco, y el gancho de lobo también. Básicamente aquí, este tipo de árboles nos darán la madera de cedro fragrante. Como ya os he dicho, los árboles con una forma un poco más extraña, por ejemplo, este que está caído no se podría, ¿ok? Este que está aquí creo que es un poco más grande. Este en concreto sí, pero este que está muy deshecho, no, si no me equivoco. Desecho no, perdón, con una forma un poco más extraña, ¿no? Que está como caído. Este tampoco se podría, pero este de aquí, aunque sea un árbol un poco más grande, creo que sí que se podía. Este en concreto, efectivamente, este sí que se podía, ¿ok? Y bueno, en este tipo de camino lo que encontraremos será este tipo de madera, ¿ok? La madera de cedro fragrante. Bueno, aquí también, para quien no lo sepa, aunque bueno, esto ya no os lo marca el juego, también tenéis esta parte de farmeo de minerales, ¿ok? Pero bueno, básicamente este es el tipo de madera que encontraríamos en esta zona. Como podéis observar, está bastante lleno de árboles de este tipo. Simplemente vais subiendo por aquí y os encontraréis los diferentes árboles, ¿ok? Este de aquí grande creo que tampoco se podía. Este en concreto sí que se puede también, ¿no? Efectivamente. Así que nada, simplemente recordad que este tipo de árboles, que ni siquiera son árboles, son como ramas, no se pueden, ¿ok? Los árboles así con un poco de forma un poco más rara no se podrían farmear. Así que nada, pasemos a la siguiente parte. Ok, ya os traeré la otra zona, para otro tipo de madera, que básicamente sería teletransportarnos a este dominio de aquí, palacio oculto de la fórmula Lianshan, y básicamente subir por aquí arriba, justo en la parte que separa Liyue de lo que sería Espina Dragón, ¿ok? Y aquí encontraremos el otro tipo de madera, a ver que suba un poquito más rápido. Aquí debería haberme equipado a Venti para facilitar la subida, ¿vale? Aquí estamos, ¿vale? Y aquí encontraremos este tipo de árboles de color blanco, ¿ok? Vamos a golpear, ahí está, madera de abedul, ¿ok? Estos árboles nos traerán este tipo de madera, y como podéis observar, hay bastantes a lo largo de esta zona, bueno, no hay bastantes, son poquillos, pero lo bueno que tienen es que están muy juntos, ¿ok? Como podéis observar aquí, están bastante juntos, simplemente os vais haciendo este camino, que separa Liyue de Espina Dragón, como ya he dicho, y como podéis observar encontraréis mucho de estos árboles, bueno, lo bueno de esta zona es que están en bastante cantidad, y como he dicho, bueno, no es que estén juntos, pero son fáciles de encontrar, ¿ok? Simplemente seguís el caminito, y los encontraréis todos, ¿ok? Ya me había dejado hasta aquí del cofre, y encontraréis todos los tipos de árboles, ¿ok? Bueno, os tendréis que enfrentar a este monstruo de aquí, aunque no es muy molesto, y nada, como podéis observar, este tipo de árbol, hay mucho por aquí, también tenéis un poco de este tipo de árboles por aquí abajo, bueno, no, también son blancos, perdón, me había confundido con ese marrón de ahí, pero básicamente encontraremos mucho tipo de árbol blanco siguiendo justo este camino, ¿ok? Así que nada, dicho esto, pasemos a la siguiente parte. Ok, y ahora vamos a continuar con el bambú, en este caso, la zona para buscarlo sería esta de aquí, la aldea Chingse, justo este punto de teletransporte que vemos aquí, justo al lado de los puentes, venimos aquí y básicamente la zona esta de por aquí abajo, encontraremos este tipo de bambú, básicamente, que nos dará segmento de bambú, ¿ok? Como podéis observar, hay muchísimo de este tipo de bambú a lo largo de este camino, así que sería la manera más sencilla de conseguir por la gran cantidad que hay tan cerca la una de la otra, ¿ok? Y aquí pegáis un golpe y estáis pegándole a tres ramas de bambú al mismo tiempo, o a tres troncos de bambú, ¿ok? Básicamente, os movéis por este camino y como podéis observar, encontraréis una gran cantidad de este tipo de material, así que nada, dicho esto, pasemos a la siguiente parte. Ok, vamos a seguir con la siguiente y básicamente se encontraría aquí, aunque realmente no hay una gran cantidad de este tipo de madera, básicamente cuando golpeamos a los árboles con fruto, como podéis observar, nos soltará esta de aquí, ¿vale? Madera de liquidámbar. Básicamente, esta madera se soltará cuando le golpeemos a este tipo de árboles con frutos, ¿ok? En estas, bueno, en la zona de monstead en concreto hay bastante de este tipo de árboles, igualmente yo no he encontrado ninguna zona en la que estén muchos juntos, ¿ok? Así que simplemente cuando vayáis encontrando árboles de este tipo, bueno, que sepáis que cuando les golpeéis, os dará este tipo de madera, ¿ok? Y en este caso en concreto, como podéis observar por aquí hay bastantes árboles también que podéis farmear, por ejemplo, a ver, madera de cedro fragrante, ¿ok? Este creo que, bueno, este creo que también daba madera de cedro, ahí está. Así que aquí también podéis utilizarlo para farmear la madera de cedro fragrante en caso de que la necesitéis, también tenéis la otra zona que os he mostrado antes y también, bueno, básicamente cuando vayáis encontrando árboles con frutos, les golpeáis, ¿veis? Por ejemplo, ahí abajo hay otro. Como ya digo, no hay muchos árboles que estén juntos con este tipo de árboles, de frutos, ¿ok? Así que una zona concreta donde encontrar mucho de este material no se habría decidido. Simplemente si seguís este camino podéis encontrar un par, como podéis observar, por la zona de la mansión de Diluc también había otro árbol más. Si seguís por aquí creo que también había otro más, ahí arriba, efectivamente, ahí arriba hay otros dos más, ¿ok? Así que como ya veis, no es que sea una zona en la que haya mucho, mucho de tipo de este árbol, ¿ok? Pero sí que como podéis observar, si vais caminando por este camino que os acabo de enseñar, podéis ir encontrando diferentes árboles, ¿ok? Así que nada, dicho esto, pasemos a la siguiente parte. Ok, ya para finalizar, os voy a dar la zona para el avellano. En este caso sería esta de aquí, como podéis observar, justo en este punto de teletransporte, al lado del desfiladero Hueyun. En esta especie de planicie encontraríamos esta especie como de cantera, podría definir, o montaña, mejor dicho. Y básicamente aquí encontramos este tipo de árboles, y como ya sabéis, bueno, es la madera de avellano, la que nos suelta. Nos la he mostrado también la otra zona, en la que también tendríais este tipo de madera. La verdad es que están muy juntas, ambas están en Liyue. Aquí también tenéis este árbol, ¿ok? Que también nos dará la madera de la que os he estado hablando antes, como podéis observar. O sea, no es un árbol único de Mondstadt, ¿ok? También lo encontraréis por Liyue, aunque yo he encontrado más ejemplares de este árbol por Mondstadt, ¿ok? Aquí tendréis más de avellano, como podéis observar. Si subís por ahí arriba, también encontraréis otro camino con bastantes de avellano. Aquí tenemos otro árbol. Ahí tenéis más árboles, como podéis observar, y aquí ya hay bastantes de este tipo de árboles, ¿ok? Así que nada, hasta aquí el vídeo. Realmente ya no hay mucho más que mostrar. Yo os he mostrado los siete tipos y, bueno, los siete lugares en los que podéis encontrar esta madera. Creo que son los siete tipos de madera que hay ahora mismo en el juego. Creo que no hay ningún tipo extra, solamente han metido estos siete. Y básicamente estas son las zonas que, como ya he dicho, algunas las he descubierto yo farmeando, y otras básicamente las he encontrado en recomendaciones de otro tipo de gente, ¿ok? Y he decidido sacar este vídeo, ya que, bueno, no he visto ninguna versión de este vídeo en internet de momento, así que he decidido hacer la mía. Bueno, ¿a quién le sirva? Como ya he dicho, es bastante fácil encontrar árboles en este juego, como ya he dicho, aquí mismo, si veis justo aquí delante. Podéis observar que hay más árboles, bastante número, pero lo difícil creo yo que sería encontrar zonas con el árbol concreto, con el tipo de madera en concreto que queréis farmear, ¿ok? Al haber siete tipos puede ser algo más complicado encontrar este tipo de material, así que nada. Espero que esta guía os sirva para localizar estos árboles y para saber cuáles son los mejores sitios para farmearlos o algunas zonas, que tienen bastante, de este tipo de material. Bueno, dicho esto, hoy iba a traer la guía de Janfei, pero al final la voy a traer mañana, ¿ok? Ya que me ha hecho falta un poquito más de preparación con el tema de los talentos y tal. Los artefactos ya los tengo y el personaje ya está casi casi al nivel que quiero para haceros la prueba, básicamente. Así que nada. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido y nada. Hasta la próxima.